También he estado utilizando repositorios, también se conecta a internet para resolver dependencias. También desde un comando podemos actualizar todos los paquetes o instalar solo un paquete en concreto y ya automáticamente nos bajaría todas sus dependencias. Aquí os pongo un listado de todos los comandos más útiles de Joom y lo que comentaba Leonardo del DNF es la versión nueva de Joom, ya vienen las últimas de Fedora y creo que en Red Hat 8 es la última, creo que ya es por defecto. Ahora no tengo ningún acento aquí, luego os muestro alguna y si haces un LS del Joom, al final el Joom es un enlace simbólico al DNF. Tanto si te ejecutas Joom como DNF estás ejecutándolo en el mismo binario.